Mi nombre es José Manuel Maceda, soy el responsable comercial de Gessertel y en esta feria de Caper Argentina estamos presentando nuestras soluciones de medida y monitorización. En primer lugar, en medida portátil, estamos presentando nuestro nuevo equipo medidor portátil multiestándar, Exilon, que trabaja en los estándares satelitales, terrestres y radio y es capaz de ofrecer todo el conjunto de medidas a nivel de análisis de ecos, medidas de radiofrecuencia, análisis del transporte, decodificación de vídeo, constelación, etcétera, para todos estos estándares terrestres, satelitales y radio, constituyéndose como una herramienta para el trabajo diario de los técnicos, de los ingenieros que ponen en marcha transmisores, que detectan y resuelven problemas en una red de televisión digital. Por otro lado, tenemos nuestra herramienta de monitorización RCS, un appliance de una U en racable, destinado a una monitorización 24x7 de los sites de transmisión para diagnosticar problemas tanto en la señal recibida como en la señal transmitida al aire, de una forma proactiva y desatendida, de forma que desde un centro de control se puede gestionar una planta de transmisora como si se estuviese conectado y midiendo los parámetros de ese transmisor en concreto. Estas son básicamente nuestras dos soluciones de medida y pueden encontrar más información en nuestra web www.gesertel.com.